El doctor Sergio Zaraco es director del Observatorio de Salud Pública y Problemáticas de Consumo, un profesional al que siempre, siempre, siempre estamos consultando y que nos brinda información certera sobre cómo actuar en estos casos. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, un gusto. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tomar en casa, en los lugares de trabajo? Porque, bueno, no todo el mundo va a poder estar estos 15 días encerradito en casa. ¿Qué hacemos si hay adultos mayores, si hay niños? ¿Qué hacemos en los lugares de trabajo? Digo, ¿cuáles son las medidas que debemos tomar para hacer bien las cosas durante estos 15 días? No 15 días. ¿Cuántos son? No son 15 días. Es hasta que las autoridades de salud nos anuncien que se da por concluido las medidas de la epidemia. Bien. Estos 15 días es una de las tantas acciones que se van a ir escuchando desde las autoridades de salud. Perfecto. Puede ser más. ¿Cuál es el objeto de esto? Es disminuir la circulación del virus para que circule más lentamente y esto permita poder prestar una asistencia adecuada a aquellos que requieran atención. Bien. Pero esto es una de las medidas que vamos a ir escuchando en el transcurso de estos meses. Ok. Fíjese que en China recién han empezado a levantar estas medidas, están ya en periodo de recuperación, pero esto han pasado cerca de dos meses y medio desde que ellos empezaron con estas acciones que hoy aquí recién estamos empezando por lo que es Sudamérica. Es verdad. Por la circulación del virus. Bien. Entonces, las medidas que tenemos que tener acá, en más, hasta que se dé por terminado la epidemia, son evitar ingresar al virus a nuestro organismo. ¿Y cómo ingresa? Es saber cómo se comporta. El virus está presente en nuestras secreciones bronquiales o secreciones respiratorias. Un poco más gráfico está en nuestra saliva. Cuando hablamos, tosemos o estornudamos, proyectamos hacia afuera micro gotas de saliva donde ahí están las secreciones respiratorias o bronquiales donde está el virus. No está flotando en el aire, es decir que el virus no lo respiro, por eso es que no tiene indicación el barbijo. Si fuera que aeroliza, que está en el aire, por supuesto que se haría. Pero el virus está en estas pequeñas gotas y tiene la característica que es un virus que es pesado, por lo tanto, salen las gotas gruesas. Por eso, no alcanza a grandes distancias y de ahí que mencionamos que la distancia de seguridad es un metro. Distinto, por ejemplo, con la gripe, que es un virus más pequeño, por lo tanto, salen las gotas más finas y puede llegar hasta dos metros. Entonces, esta es la clave. Lo que yo tengo que evitar es que ese virus que está presente en estas secreciones no ingrese a mi cuerpo. ¿Cómo ingresa a mi cuerpo? No ingresa a través de la piel, ingresa a través de las mucosas, de los ojos, nariz y boca. Entonces, para que no ingrese esas secreciones del que está enfermo en mis ojos, nariz o boca, primero tengo que estar a un metro de distancia, porque si tose o estornuda, puedo tener la mala suerte de que esas gotitas caigan en mi boca o en mi ojo y me contaminan. Lo otro es que cuando estamos hablando, como ahora, estamos permanentemente saliendo gotas de esta secreción o de saliva sobre el escritorio, el teclado de computador, el mouse, el teléfono y la superficie que está delante mío hasta un metro. Y esas gotas quedan allí y el virus tiene la posibilidad de sobrevivir varias horas y de acuerdo al tipo de superficie y la temperatura ambiente puede llegar a sobrevivir hasta varios días, casi una semana o nueve días, dependiendo de todas estas condiciones. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? Tratar de cortar el ciclo del virus para que no ingrese a mi cuerpo. Algo fundamental es lavar las manos con agua y jabón. El jabón destruye la superficie del virus, que tiene una superficie que está con presencia lipídica de grasas, entonces al disolver con el jabón estas grasas del virus, queda inactivo. Entonces, por eso es tan importante el lavado con agua y jabón, porque con eso inactivamos el virus que quedó en mi mano cuando yo inadvertidamente la puse sobre un escritorio donde alguien antes estornudó o habló, o cuando inadvertidamente tomé un teléfono que no es el mío o alguien que lo había estado utilizando. Entonces, lavar las manos, al lavarlo, después si me toco la cara, no está el virus porque ya lo he inactivado. Lo otro es mantener una... si no tengo la disponibilidad de acceso al agua y jabón, transitoriamente puedo usar alcohol en gel. Alcohol en gel al 60 o 70%, no es tan efectivo como el agua y jabón, pero sí me sirve para estas circunstancias, pero apenas tengo disponible, ya me alcance, agua y jabón, lo que voy a hacer inmediatamente es lavarlo. En el intertanto, puedo utilizar estas soluciones. Lo otro es desinfectar esas superficies. ¿Con qué lo desinfecto? Con lavandina. Es lo que ha demostrado mayor eficacia y es un costo muy accesible. Entonces, no uso lavandina pura. Tengo que usar lavandina diluida. ¿Cómo la voy a diluir? Si es lavandina 25 gramos de cloro por litro, eso lo veo en el envase de la lavandina, si es 25 gramos de cloro por litro, tengo que poner un vaso de lavandina, un vaso de 200 centímetros cúbicos, que es la medida estándar que tienen los vasos, en un balde de 10 litros de agua. Un vaso de lavandina en 10 litros de agua, si estamos hablando de esta sustancia, de esta lavandina que es de 25 gramos por litro. Si estamos hablando de un litro que quiero preparar, voy a poner 20 centímetros cúbicos, es decir, una jeringa de 10 centímetros, cargo 20 centímetros en un litro de agua. Si es lavandina que también viene en otra presentación, que es lavandina, en 5 gramos, ahí uso la mitad. Medio vaso de agua en 10 litros de agua, o medio vaso de lavandina, para entender el vaso del que estamos hablando, y 10 centímetros cúbicos por litro. Con eso tengo preparada la solución que desinfecta y me garantiza que puedo aplicarlo con este rociador, un paño embebido en esta sustancia sobre la superficie. Doctor, recién mencionó también el halcón en gel. La gente que quiere hacer alcohol en gel en casa, ¿sirve? Tiene que ser muy bien preparado para que tenga esta proporción de 60 y 50. Como decíamos... No reemplaza el jabón, así que... No reemplaza el jabón, es cualquier jabón. No lo supera. Es fundamental. Y mucho cuidado con el alcohol en gel en los niños, porque el alcohol se absorbe a través de la piel, y si yo pongo repetidamente muchas veces el alcohol en las palmas y en las manos de los niños, este alcohol se absorbe y es muy tóxico el alcohol para los niños. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Bien. Lo interrumpimos y estaba hablando de distintas formas también... De prevenir. De prevenir. Otra forma de prevenir que no ingrese el virus a mi casa... ¿Cómo es? Es a través de la suela de los zapatos que camino en la calle. Habíamos dicho que el virus está en las secreciones bronquiales. Y lamentablemente hay una mala costumbre de salivar en la calle. Sí, asquerosamente. Sí, es verdad. Entonces, cuando yo camino, voy contaminando la suela de mis zapatos. Cuando vuelvo a la casa, ingreso a la casa y estoy ingresando el virus que estaba en la calle a mi casa. Uy, ¿cómo? Y a veces pongo los pies arriba de otra silla o me recosté en la cama con los zapatos puestos. O camino y tengo un bebé en la casa que gatea y está gateando como si estuviera en el medio de la calle. Sí. Entonces, ¿qué cuidados tengo que tener durante estos meses que circule el virus? Tengo que prever que cuando llego a mi casa, tengo que tener un lugar apenas ingreso donde dejo los zapatos de calle y ahí me pongo al lado con zapatos que voy a usar dentro de mi casa. Y con esto corto este ciclo. Y que estos zapatos de calle los puedo desinfectar con este preparado de lavandina con un paño que lo paso por las suelas. Bien. Una vez que desinfecté las suelas de los zapatos de calle, me lavo inmediatamente sin tocarme la cara, los ojos, la nariz, la boca. Y me lavo con agua y jabón y ya quedo cortado el ciclo y que esto me evita esta circulación. Tengo que tomar todas estas acciones que apuntan a algo muy sencillo, que es reducir la circulación del virus y tratar de reducir que yo no esté expuesto a esta situación. No compartimos el mate por estos días, entonces. Sí, sin duda, porque si están en las secreciones bronquiales, ni el mate, ni los vasos, ni las tazas, cada uno tenemos que tener nuestros elementos de uso personal. Bien. Doctor, como periodistas que tenemos micrófonos en nuestra frente, lo hemos escuchado en varios de los medios, nuestros colegas tienen ese temor y nosotros también. Obvio. Entonces queremos preguntarle, entendemos lo de los aerosoles, que en este caso no se da por ese medio. ¿Es un micrófono y su PAF, que es una esponja, una vía de contagio? Dura poco tiempo en superficies porque el virus cuando en determinadas temperaturas y ambientes secos rápidamente se inactiva. Por eso hablamos que tiene que haber una buena circulación de aire para que se inactive. Sí, no son los estudios de radio, entonces. Este protector, claro, no tiene buena circulación. No, no. Pero este protector o este capuchón que tiene el micrófono es un poco para evitar de no contaminar el micrófono. Lo que tendríamos que hacer, tener nuestro capuchón. Claro. Pero si no lo tenemos, le podemos... ¿Lo podemos desinfectar? Claro, le podemos... Si no lo tenemos, veamos de fabricarlo y algo que esté, pongámosle como una especie de barbijo. Entonces, cuando termino mi locución, retiro ese capuchón que lo puedo improvisar y me llevo las gotas o secreciones que pueden haber caído sobre él y no se las estoy dejando a mi compañero. ¿Y se le puede colocar algún desinfectante si es menos? No, lo que hago es lavarlo, pero con agua y jabón y se destruye. Ok, bien. Entonces lo que voy haciendo es este capuchón personal. Claro, tomamos los recaudos del caso. Exacto, yo tomo el recaudo para proteger a mi compañera. Por supuesto, por eso lo consultábamos y... Tengo mi capuchón personal. Y en casa, digo, una recomendación, parece un absurdo, pero llego a casa. La recomendación es prever en el lugar de entrada, cuando yo llego a la calle, tengo que tener, yo ya lo he dispuesto, al ingreso por donde ingresamos, que es por la lavandería, y ya tengo para el jabón y una toalla que es de uso en la casa. Entonces, antes de entrar a la casa, el hecho del cambio de zapatos, dejar todo ahí apenas ingresamos, me lavo las manos con agua y jabón, y ingreso ya a la casa con suelas limpias y manos sin virus que traigo de la calle, de lo que uno va, billetes, picaportes y todo lo demás, donde pueden estar presentes estos restos de micro gotas que es la que cargan el virus. Y todo esto apunta a disminuir el riesgo de circulación y de contagio. Especialmente antes de abrazar a nuestros seres queridos. Es altamente probable, el 70%, hablaba ya Alemania, de la población, que sea con una muy baja carga de virus. Si es una muy baja carga de virus, esto nos garantiza de que vamos a tener un cuadro leve. Cuanto mayor es la carga de virus, le hace más complejo al sistema de defensa del cuerpo protegerse y puede tener cuadros a veces más complejos. Sabiendo que el grupo de riesgo sobre todo son aquellos mayores de 70 años que tienen patologías preexistentes como hipertensión, diabetes, problemas cardíacos. ¿Y en el colectivo qué hacemos, doctor? En el colectivo lo que tenemos que ver es no tocarnos la cara. Si estamos en el pasamano y todo lo demás, yo tengo que saber que mi mano, esto es conciencia, conciencia, conciencia. Como el papá nos decía, sacátelo de la nariz, sacátelo de la nariz hasta que lo hacemos consciente. Entonces acá tenemos que estar atentos de no tocarme la cara. Cuando me bajo al colectivo, me pongo alcohol en cielo hasta que llego a mi casa o al trabajo y me lavo las manos con agua y jabón.